De lejos me mira y su cuerpo me domina Ella quiere bailar y tal vez quiere algo más Dale baby, báilame así, que tú no te vas a arrepentir Esto está pa' la noche entera, me deja loco lo que enseña Dale baby, báilame así, que tú no te vas a arrepentir Esto está pa' la noche entera, me deja loco lo que enseña Y nos fuimos al bailoteo, no importa si soy feo Mientras te sonando fuerte ella me escucha con deseo Conmigo es la que se despega a vuelo Ella anda piola pa' que no la vea de nuevo Y se le nota que quiere otra cosa Y yo te digo baby, que tú me estés peligrosa Te gusta el sandungueo y la fría te goza No vengas con el cuento de Mario y la esposa Otra como tú no se ve, con su cuerpo fabuloso Ella es de temer Los flyte no se te detienen Y como señorita, todos lo quieren Dale baby, báilame así, que tú no te vas a arrepentir Esto está pa' la noche entera, me deja loco lo que enseña Dale baby, báilame así, que tú no te vas a arrepentir Esto está pa' la noche entera, me deja loco lo que enseña Tú sube la temperatura, se droga y no digo de qué fuma Pantalón que se pone lo satura, deja el que te botó Si combate y asegura Tiene claro lo que doy, lo que tengo y lo siente Conmigo las difíciles, luego se arrepiente Y como siempre, se vacila en cualquier ambiente Si hay todas las manos y no se mezcla cualquier gente Y esto se hace como sea, entre cuatro lo menean Si cada fe de ese yo ya tengo una nueva Tiene ese flow diferente Y sabe que mi música la aprende Dale baby, báilame así, que tú no te vas a arrepentir Esto está pa' la noche entera, me deja loco lo que enseña Dale baby, báilame así, que tú no te vas a arrepentir Esto está pa' la noche entera, me deja loco lo que enseña Dímelo calla, calla Zaya, que hago un company Toon Melody Esto es pa' que no bailen, pa' que no vacilen Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes Oye, calla Zaya, calla Zayao Tú sabes que era una loca Y esos dos lo saben